Bueno, el señor Mufarech ha llamado al programa y él quiere dar su respuesta, lo voy a invitar mañana o pasado, en los próximos días, por supuesto, porque el señor José Ugaz le ha dicho mentiroso, crónico, patológico, lo está reafirmando, pero yo no voy a hacer eso de que entre llamada porque no soy así. En todo caso, señor Mufarech, vamos a coordinar con usted para que le pueda responder al doctor Ugaz. Antes de hacerle las preguntas que ha dicho el señor Mufarech en este programa, usted cuando le contesta a Quique, y en Twitter se lo están preguntando, ¿por qué usa la palabra yo entré en un horario que no es para la gente ordinaria? Sí, veo que lo resaltaron, miren. Y en Twitter se lo están preguntando, o sea, usted no es un abogado ordinario, quiere decir el público que frecuenta una institución en horas de oficina, por supuesto, el colocar eso como lo han colocado y reafirmarlo, y no sé qué está pasando en las redes porque tampoco miro ahí mucho, es como si yo estuviera diciendo que hay gente de segundo nivel y gente de primer nivel, y por supuesto, ese no ha sido, ese es el sentido de mi frase, el sentido de mi frase es porque no había acceso del público en ese momento a la institución, la puerta principal de la fiscalía me parece que se cierra a las 5 de la tarde. Y la fiscal de la nación suele atender a abogados después del horario oficina. Bueno, el propio Nakazaki le ha dicho el día viernes que no es poco común que haya casos importantes en los que la fiscalía de la nación decida hacer este tipo, pero eso no depende, depende de nosotros. Depende de ella. Depende de ella, si registra, si no registra, a qué hora cita, por dónde entra uno. Cuando usted estuvo en esa reunión, ¿estuvo presente Jaime Villanueva? No conozco al señor Villanueva. No lo conoce, pero ¿de lo que ha visto en el periódico? Creo que es la persona que nos recibió en el estacionamiento y nos hizo subir a la oficina de la fiscal de la nación, pero no lo va a ser. ¿Estuvo presente? Estuvo presente, claro. Él no se hizo, me parece que es la persona que nos hizo subir. En la segunda reunión no estuvo. En la segunda reunión estuvo el doctor Guamán. ¿Por qué estaría saltando tanto el nombre de Samuel Dyer? Eso es lo que no tengo idea. Eso habría que preguntarle a Villanueva si es que lo ha soltado en su declaración. Yo lo que le puedo decir con absoluta contundencia es que jamás hemos ido a hacer una gestión por Dyer en la fiscalía de la nación. Y en todo caso usted ya se liberó de Dyer porque ya no es su cliente. Ya no es mi cliente. Tuvimos un encargo y ese encargo terminó. Pero se archivó su caso, ¿no? Se archivó su caso porque fue un intento de extorsión. Con su trabajo, con su... Sí, sí, nosotros éramos los abogados del caso. ¿Es verdad que usted también ha sido abogado de José Greña Miro Quesada? No. No, allá. O sea, los señores de Twitter, no. ¿De Odebrecht? Nunca. Nunca. Ya, y eso es lo que le quiero preguntar porque siempre he escuchado a sus... Que no ha sido... Porque ha salido en correo, ¿no? ¿En correo fue? En correo que sí, que su estudio... Los abogados de Odebrecht. ¿Por qué salió esa información? Ese fue un libelo cuando correo era lo que era, digamos, lo mismo que podría ser expreso ahora, ¿no? Estos son estos periódicos que hacen campañas difamatorias. Jamás he sido abogado de Odebrecht. Nunca he representado a esa empresa. ¿Esto era mentira? Totalmente. Ah, porque su nombre, Ugaz Forney Benítez, aparece en la lista de los abogados de Odebrecht. Nunca lo ha... Mire, hubo un incidente, me parece recordar, que fue un caso en el que Odebrecht, en uno de los proyectos que tenía en la selva, como consecuencia del movimiento de tierras de uno de los tractores, atropellaron a una persona, y no sé si le hirieron o murió. Y ese caso civil, me parece que sí lo vio alguno de los abogados de mi oficina, pero eso fue mucho antes. Nunca hemos tenido una vinculación comercial con esa empresa, y mucho menos en lo penal. Ah, entonces no pueden ningunear a correo, ¿no? Bueno, pero no es lo que dicen ellos, pues. Si mal no recuerdo esta nota. Es una nota de estudios de abogados que asesoraron a la constructora brasileña. Sí, pues, pero cuando usted lee... Pero menos le vio un caso. Sí, pero fue mucho antes de este tema, y fue un caso muy menor, muy marginal, no tiene nada que ver con proyectos de inversión en infraestructura, que es lo que finalmente lleva a todo este escándalo. Doctor Ugaz, es 20 y 56 de la noche, y yo quiero hablar de Caiga Quien Caiga y de los Vladivideos, y ahora más que salió Fujimori. ¿Cómo no? Pero ya no tenemos tiempo porque ahora es el programa de Beto Ortiz. ¿Usted puede venir mañana? Mañana no puedo, yo dicto clases en la universidad a esta hora. ¿Usted nos puede decir cuándo puede volver? Podemos coordinar, y con gusto vengo y conversemos este tema, por supuesto. Sí, ya, y me regala otra hora. Paso que escuchamos qué va a decir Bufarech, qué va a agregar. Escuchemos. Perfecto. Gracias, doctor Ugaz. Entonces me ha ofrecido otra hora porque yo creo que sí tiene que aclarar muchas preguntas sobre los Vladivideos, Paíno y un largo etcétera. Hasta aquí he llegado, ahora es tiempo del programa Beto Azavera. Gracias.